Hola, soy Martino Saidelis, director de esta película. Bienvenidos a esta visita virtual a Nuestro Acer. Siento que desde el primer día que empezamos a trabajar con Guillermo, que él leyó el guión, que empezamos a tener nuestras charlas, a hablar de los diferentes personajes, de la historia, Guillermo es alguien que se involucra muchísimo, que se pone la película en el hombro y creo que juntos llevamos adelante este proyecto con muchísima pasión. Guillermo es pasión, perseverancia y trabajo en equipo. Te quiero pedir disculpas por el momento francamente de mierda que pasaste. Yo también reaccioné mal. Cortamos, cortamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta visita virtual en Nuestro Set y ojalá disfruten mucho de esta película. ¡Pum, pum, pum! ¡No!